Argentina, la toca Holguín y me equivoqué, he hecho hacia atrás, va a recibir Pavoni, Pavoni juega hacia Holguín otra vez, tiene que aprovechar Argentino Junior ahora, es el momento psicológico, pelota larga, marca Mauro, echa Mauro por el medio, marca Holguín, al ataque Holguín, juega la pelota para Videla, carga Videla, metió para Borges, está el héroe, sale al que le viene el gol, levantó el gol, 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 de Argentino Junior, 10 minutos, 12 segundos, del segundo tiempo, una pelota de cachetada, tocada cuando salió el arquero, y el jugador Hereros, se transforma en apellido mundial, Argentino Junior de Argentina y América 1, la Juventus de Italia y Europa 0, gana Argentino Junior, con Hereros, apellido mundial. Gol, gana Argentino Junior, y es gol del fútbol argentino, porque Argentino llegó al gol, como... Pelota para Borges, se la va llevando Borges, atención, el U de A3, se va a meter en el área, jugó para Hereros, viene el segundo, allí está Hereros, va a tirar, gol... Anula el árbitro, por posición adelantada de Castro, que había ingresado a tomar una jugada que había merecido ser gol, por la genialidad de Hereros y el pibe de oro. Lamentablemente Castro en Opsay hizo que se anulara, de cualquier manera gana Argentino un acero. Va la pelota hacia adelante, la lleva Borges, el U de un hombre de la Juventus, sale la pelota por el medio, va a haber cambio en el equipo italiano, hay uno que no va más, pelota que está buscando a Mauro, consigue sobre la izquierda, vamos a ver, viene el centro pasado, está corriendo dentro del área, el número 9, Serena, el juez dio penal, el juez dio penal, se tiró Serena y Holguín, que estaba enfrente de él, el juez dio penal, señoras y señores, vamos a ver la repetición por televisión, lo empuja Holguín, pero igual se tiró espectacularmente Serena, penal para la Juventus, cuando era el mejor momento de Argentino Junior, señoras y señores, lo mejor hasta el momento era de Argentina, y hay penal para los italianos, está Platini, cuando sigue en el piso un hombre de la Juventus, es Shirea, me parece, tiró Platini, gol, 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 gol de la Juventus, Miguel Platini, 18'51, segundo tiempo de tiro libre penal, Argentino Juniors, 1, Juventus, 1, y se va el capitán de la Juventus, no va más Gaetano Shirea, en el mejor momento le llueve del cielo un penal al equipo italiano, a la derecha cayó el balón, resta Pavoni, busca el 4 Bonini, queda la pelota para Platini, y media vuelta, gol, gol, lazo espectacular de Platini, gol de la Juventus, cuando en línea da upside, en línea no habilita, atención que puede anularse, el juez va a ver a línea y anula, posición adelantada, queda el partido 1 a 1. Bueno, estos señores, ya es increíble, porque ese remate de Michel Platini, fue un golazo sensacional de un jugador de la capacidad del francés. Mereció valer, realmente. Mereció valer. ¿Qué es lo que cobró el juez de línea de este costado? No tengo la menor idea, pero para mí, la jugada era válida. De todas formas, señoras y señores, por un penal que no le dieron a Argentino, este otro que puede ser un yerro, están en equivocaciones iguales, Argentino tiene que echar el resto, si no, ahora la cosa se le va a poner difícil. La tiene Batista, vamos, Batista para Borgui, juega Borgui, toca el balón para Castro, Castro por la derecha para el número 8, Videla, engancha a Videla, toca ese balón, va buscando la pelota por el centro, recibe Borgui, se va Borgui, vamos, carga Borgui, metió en profundidad para Castro, viene el gol, va a tirar Castro, tiró, gol. Gol, 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 de Argentino Juniors, Castro, gol en Tokio y en todos los idiomas, por la derecha, violento disparo, pelota al fondo, Argentino Juniors de América, vuelve a ser mundial, 30 minutos 59 segundos, Argentino Juniors 2, Juventus 1, José Antonio Castro, pero acercando la copa a la vitrina de la paternal. La Juventus tendrá a Michel Platini, pero Argentino Juniors tiene al pibe de oro, tiene a ese excepcional jugador que se llama Claudio Borgui, que hoy aquí ha desnivelado tremendamente cuando él tuvo la pelota. Va a haber cambios en Argentino Juniors, pelota que cae dentro del área, resta la defensa, balón que queda corto para Ladrú, va a venir el disparo, pegó en la mano de un hombre de Argentino, se está habilitado el hombre de Italiano que ingresa, el under arquero, viene el empate, gol, Ladrú, gol de la Juventus, jugada por la derecha del Dinamarqués, Michel Ladrú, se llevó a los marcadores, el arquero fue a buscarlo, no le pudo cometer penal, y el once mete la pelota en el fondo, en los 38 minutos del segundo tiempo, Herero, Platini, Castro y Ladrú, los dos créditos internacionales de la Juventus. Dos a dos el partido. Y vuelve a encontrar la Juventus una igualdad, cuando estaba siendo totalmente superado por Argentino Juniors. Hay tiro libre para Argentino, va a ser dramático el final, lleva la pelota Domenech, juega para Holguín, Holguín que quiere cambiar, Argentino Juniors que va a buscar el tercero, cayó la pelota, la quiere buscar comiso, pica el balón y consigue Taconi, tiene media vuelta, cambia el número 5 de la selección argentina, toca por un costado, viene buscando por allí Borgui, corre Videla, Borgui por adentro, le engancha Borgui, viene el gol, va a tirar, toca en el caminonero. Gol, se perdió Argentino Juniors la oportunidad, primero porque Borgui le pega mal al balón y segundo porque tampoco engancha Herero, Juan Carlos. Si Herero la puede apenas tocar, aquí estaba la copa. Va a tirar Michel Platini, abriendo el número 13, Pioli en el área, Cabrini también amaga, atención a la jugada, tocó Platini, viene Cabrini, tiró, por arriba del travesaño pide córner, la gente del Juventus sacó vida ayer, vamos a ver si el árbitro da córner, sí señor, sacó vida ayer. Se coloca la pelota, está mal puesto ese balón, vamos a ver, va a venir el córner, Pioli circula el balón, otra vez viene Brió, va a marcar el 4 Villalba, se va el equipo italiano, bueno peligro, dentro del área quita la pelota por línea, el jugador que marcaba cuando Cabrini se proyectaba, vamos a ver, creo que fue Holguín, no, el 4 Villalba, no llega, se va a cerrar y entonces allí marca la pelota el jugador Holguín.